Bueno, quiero darle la bienvenida al doctor Ernesto Intriago, él es flebólogo y vamos a hablar sobre cómo prevenir las varices, doctor. Bueno, y es que la verdad es que la mayoría de las mujeres tenemos esto, yo lo tengo, doctor. Y a veces me dicen que es por usar ropa muy apretada o por usar mucho taco. ¿Qué hay de cierto en esto, doctor? Bueno, realmente la enfermedad venosa o las varices como se la conoce, las causas son muchas. Realmente es una enfermedad multifactorial que no solamente influye en lo que usted acaba de mencionar, sino que hay factores hereditarios, factores hormonales. En personas que ya tienen una predisposición hereditaria, obviamente este efecto liga que hace la ropa muy ajustada, obviamente comprime el sistema venoso superficial. Y lo que contribuye es a que se disminuye el retorno venoso circulatorio, por lo tanto la sangre busca otras vías de acceso y tiende a dilatar. Perfecto, un tema sin duda muy interesante. Pues a todas las personas que nos están viendo pueden llamarnos y aprovechar que ahorita estamos aquí con el doctor para por supuesto su pregunta, sus dudas, llámenos al 602-3674 que el doctor va a estar gustosísimo por supuesto de responder sus preguntas. Doctor, entonces todo tiene que ver en esto, pero ¿cómo prevenimos? Yo tengo por ahí unas chiquitititas, pero también es hereditario, o sea que es, si nuestra madre tiene esto de aquí ya muy... Sí, nosotros en la consulta diaria podemos observar que a veces va en la abuela, la madre y las hijas que acompañan en la visita, y ellas me dicen, mira, a la misma edad, en la misma localización, yo presenté la misma avance. Ok, doctor, ¿y qué hacer para prevenirlo? O sea, normalmente hay que corregir ciertos factores predisponentes, dentro de eso está lo que yo le decía, si hay aumentos de peso, sobrepeso, deportes de alto impacto, algo que tenga que ver, que comprima sobre el sistema venoso, normalmente usted me hablaba de las ropas ajustadas, ¿verdad? ¿Eso qué hace? Como que de repente se comprima la... Normalmente estas son venas de drenaje del sistema venoso profundo. ¿Verdad? ¿Andar mucho el zapato de taco? El zapato en taco alto influye, obviamente, porque va a dilatar las venas, sobre todo las venas del pie. Ok. Pero, este, porque cambia la posición anatómica y deja de comprimirse la bomba a plantar. Ok. Entonces, esta alteración que se hace en el pie, normalmente se corrige usando más bien un zapato tipo plataforma. Claro, claro. Entonces, para compensar, no un taco muy alto, pero sin tipo plataforma para que tenga más o menos una buena compresión la suela venosa. ¿La alimentación, doctor? La alimentación influye más sobre todo, cuando hablamos de circulación, el sistema arterial, sobre cosas, las fritas, las grasas. ¿Tal vez la sal? La sal, sí, porque contribuye a la retención. Si llega un paciente de por sí, al tener una insuficiencia venosa, uno de los síntomas de la enfermedad es el edema, la hinchazón. Y un paciente que aumente su dieta o su ingesta de sal, obviamente va a contribuir a que retenga más cantidad de líquido. Doctor, y cuando tenemos estas arañitas que son sinirititas, ¿las podemos prevenir en ese momento? ¿Las podemos curar antes de que se nos hagan tan grandes? Bueno, sí. A veces salen hasta como que más hinchadas. Así es, claro. Obviamente, la primera señal de que está afectándose el sistema venoso superficial es básicamente la aparición de la araña vascular. ¿Y si no le paramos bola a la arañita? Normalmente, esto ya por medio del laboratorio vascular, nosotros determinamos que hay afectación de otras venas más profundas, en la cual ya tenemos que hacer un tipo de tratamiento específico. Normalmente, las arañas vasculares, que constituyen en el 80% un problema estético para la mujer... Pero hay una solución inmediata. Hay solución, por supuesto. No es tan inmediato. Más rápido responden las varices, mucho más grandes que las pequeñas. Yo vi en un momento, en un reportaje, que justamente inyectaba esa venita, donde estaba súper brotada y como que la chupaba y se iba. Sí, normalmente no es que se aspira sangre y nada, lo que es un medicamento, que se llama un esclerosante, que actúa... Ah, no lo funciona, sino que lo ingresa. Sí, el medicamento lo que va a hacer es sellar ese vaso dilatado que está dando trastorno ya circulatorio. Es como quien dice, corregir el factor por donde está yéndose la sangre en sentido contrario a lo normal para que fluya por las venas que están saliendo. ¿Y toda arañita vascular se convierte en una varice por regla o no? No necesariamente, que quedan como capilares dilatados solamente y que se incrementa con el paso de los años, con la multiparidad, los embarazos, aumentos de peso y obviamente es más notorio la mujer después de la menopausa. Pero bueno, que quede claro entonces que sí es importante prestar muchísima atención cuando ya nos van apareciendo estas arañitas, ir inmediatamente al especialista. Por supuesto, todo lo que es la prevención sobre todo va a contribuir con el tiempo de que esta enfermedad no progrese. ¿Y de qué edad a qué edad más o menos aparecen estas temibles arañitas? Bueno, normalmente dice que se marcan con las primeras menstruaciones, o sea, estamos hablando ya entre los 12 a 14 años. O sea, que puede ser de 13 a 14 años ya. Así es, pero bueno, uno trata de controlarle y verla y se acrecienta o aumenta, digamos, ya con los primeros embarazos. Claro. ¿Ya? Pero una niña, por ejemplo, de 12 a 13 años que va a su consulta con unas arañitas, ¿sí se las puede curar de manera inmediata con un tratamiento? Sí, sí. ¿Hablando dos, tres meses? No, por supuesto, lo que se hace es un tratamiento preventivo, primero se mandan cremas o geles benotónicos, ¿verdad? Y la medida de lastocompresión. Y nada, estarle haciendo caso a la vecina, porque la típica es que uno llama a la vecina, no, ¿qué me pongo? Es importante siempre, por supuesto, saber lo que nos recomienda un especialista. No, por supuesto. Normalmente no todo lo que se pregona, se dice, le viene bien a una persona o al otro. Realmente son tratamientos muy individualizados, particular, porque cada persona va a responder de una manera diferente al tratamiento. ¿Qué es lo peor que puede pasar, doctor, cuando uno no presta atención a estas arañitas que después se convierten en várices y que terminan así súper brotadas y usted ve el color morado con sangre? Obviamente, como usted lo dice, hay un estancamiento de sangre por la dilatación de la vena. Por lo tanto, esa sangre que se estanca, si el paciente permanece muchas horas parada o sentada, o tiene un tratamiento de tipo hormonal, lo que va a conllevar es que ese estancamiento forme coágulos dentro de la vena. Eso es lo que nosotros conocemos como una tromboflevitis a nivel superficial o una trombosis venosa profunda, que en el peor de los casos, este trombo en la vena profunda se desprende y puede producir un tromboembolismo pulmonar que es grave. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo y por habernos explicado así tan explícitamente, valga la redundancia, todo esto. Así que presten mucha atención cuando tenga estas arañitas. Inmediatamente tiene que ir donde el especialista. Muchísimas gracias, doctor. A usted, muchas gracias. Seguimos con Vero.